Hola, en este video tutorial vamos a ver como podemos añadir nuevos productos en una tienda PrestaShop. Unos consejos muy sencillos para añadir un nuevo producto. Vemos que aquí en esta tienda ya tenemos dos productos y queremos añadir más. Lo primero que hemos hecho, hemos configurado categorías de productos y marcas. Y nosotros queremos ahora, como ejemplo, añadir estas botas de agua del proveedor Conguitos en nuestra web. Entonces, vamos a la administración de nuestra web y lo primero que hacemos en Catálogo, Productos. Y vemos que ya tenemos los dos productos que los hemos visto aquí. Y los tenemos ya puestos en nuestro Catálogo, Productos. Y vamos a añadir uno nuevo. Es desde aquí, plus, Añadir Nuevo. Y tenemos que seguir unos pequeños pasos. A la izquierda vemos Información, Precio, SEO, ¿vale? Y vamos a ir uno a uno en casi todos. Por primera información, necesitamos nombre de productos. Pues simplemente vamos al proveedor y copiamos el nombre de producto. Vamos a nuestro Admin y lo añadimos. Igual hacemos con la referencia. Copiar referencia. Y la añadimos. Y ahora, lo que nos hace falta es la descripción del producto. Copiamos la descripción. Y la pegamos en Descripción. Y de aquí, podemos copiar esta parte para poner Descripción Corta. Y ahora es Guardar y Permanecer en esta ficha. Ya hemos creado nuestro primer producto. Y si damos Refrescar a la página, vemos que tenemos nuestro producto sin precio, sin imagen. Por eso tenemos que ponerle un precio. Y el precio de venta, 26.90. Vamos en Precio. Y donde pone Precio de venta, Impuestos incluido. Ponemos 26.90. Y ahora vamos en Asociaciones. Ponemos Desplegar todo. Y podemos ponerlo en Inicio. Seleccionar en Inicio tal como está. Para que aparezca aquí. ¿Vale? Aquí, en Productos destacados. Si nosotros no seleccionamos Inicio. No va a aparecer aquí en Productos destacados. ¿Vale? Y aquí en Productos destacados. Podemos seleccionar como un máximo de 8 productos. Vamos a ponerlo en... Es de Unisex. Entonces, vamos a ponerlo en Niñas, Zapatos, Botas. Y en Niños, Zapatos, Botas. Para que aparezca en todas estas categorías y subcategorías. Ponemos categoría predeterminada. Por ejemplo, Botas y Botines. Y el fabricante con Guito. Guardamos y permanecemos. Ahora si vamos a la web y refrescamos. Vemos que tenemos precio. Y si lo abrimos la ficha. Tenemos referencia, descripción corta, descripción larga. Pero nos hace falta la imagen. Por primero tenemos que... Yo me copio el nombre. Y copiamos el producto. Clic derecha. Guardar imagen como. Y seleccionamos la carpeta donde queremos guardar. Esta es la referencia del producto. Podemos ponerle luego el nombre. Cambiamos la imagen. Y hacemos lo mismo. Y aquí pongo dos. Para que no sean los dos del mismo nombre. Ahora que tengo las fotos guardadas. Voy en la administración. En imágenes. Y añadir archivo. Y voy seleccionando los dos archivos. Pulsando. Control. La tecla Control. Y vemos que se han seleccionado aquí. Subir archivo. Una vez subido. Cuando vamos a nuestra web. Y damos refrescar. Vemos que ya tenemos. Las fotos. Pero nos hace falta ahora poner tallas. Del 23 al 34. Por eso en administración. En combinaciones. Vamos. Generador de combinaciones. Nos dice que todas las combinaciones de antes se van a borrar. Nosotros no tenemos combinaciones. Nosotros no tenemos combinaciones. Así que le damos a aceptar. Y aquí a la izquierda nos aparece. Las tallas del cazado. Ponemos 23. El primero. Y seleccionamos. Hemos dicho del 23 al 34. 23 al 34. Eso pulsando la tecla flecha arriba. Que está encima de la tecla Control. Y añadir. Para seleccionar todas las tallas de una vez. Añadimos. Ahora le podemos poner exceso de precio. Por ejemplo. Si es un precio. Mayor que el predeterminado. Por ejemplo. 2 euros. 2 euros. A la talla. A las tallas. 32, 33 y 34. Y le damos generar estas combinaciones. Está generando la combinación. Todas las combinaciones de las tallas. Vale. Ya tenemos las combinaciones. Y lo último que tenemos que hacer. Es. Controlar el stock. Cantidades. Y ahora que tenemos. Todas las tallas. 23. Por ejemplo. Tenemos. Una. Unidad. Del 24. Dos. Del 25. Una. Del 29. Tres. Guardar. Y permanecer. Y ahora si nos vamos a nuestra web. Refrescamos. Ya podemos ver. Que está todo el producto hecho. El 23. Dice. Un artículo. Que es en stock. Si ponemos el 24. Pone dos artículos. Si ponemos el 29. Tres artículos. Si ponemos el 33. Nos dice que no está en stock. Nos dice que no está en stock. Vale. Aquí hemos visto. Como añadir un nuevo producto. Poner referencia. Poner descripción corta. Poner precio. Y poner. Características. Poner tallas. Y el stock para cada tallas. Poner�. Poner줍. 즈. Poner. 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 Gracias.